Bueno, tenemos un juego diferente, porque han puesto como campamento ucraniano, que no es ucraniano, en el que veis, la letra me la habéis hecho un poquillo chica aquí para la descripción de todo eso, espero que dé tiempo a hacer todas las cosas. Y me ha hecho gracia lo de los objetivos del campamento. La cuestión es, los objetivos de motores están bien, pero la cuestión es, no entiendo muy bien lo de consecución, ser el equipo más eficaz en el desarrollo de la vida que se requiere en cada reto, pero ¿consiguen puntos o qué consiguen ahí? ¿Consiguen una insignia? Pues eso es lo que teníais que haber puesto, consiguen una insignia, y luego conseguí el mayor número de insignias asignadas de cada reto para ganar el campamento, que el campamento lo gana el que haya conseguido más insignias al final, ¿no? Bueno, pues eso tendríais que haberlo redactado mejor. Tal y como ponéis esto, está más o menos bien, hay algunos juegos que los explicáis que no los entiendo tan bien, otros parece que están los dibujos mucho más claros, y me gusta como habéis puesto también todos los, ¿cómo se llama esto? Las calificaciones y clasificaciones. Ahí sí, lo que dice Belén, que el color de fondo ese tan oscuro, podría haber hecho un poquito más claro, porque ahí luego no se ve tan bien. Pero vaya, en general está bastante bien. Ahora vamos a ver si a la gente le gusta esto del ejército. A mí el aspecto militar me hace gracia. El aspecto militar que tienen aquí algunos. Venga, empezamos. Bueno, bienvenido al campamento uranero. La UGR está en guerra, entonces queramos buscar el mejor ejército para que nos presente. ¿Vale? Entonces, estamos en los cuatro ejércitos, los trebolinos, los picantinos, los diamantinos y los calzucinos. ¿Vale? Vamos a hacer cuatro retos en los que en cada reto es individual al otro. Es decir, hacemos un reto y se conseguirá el ejército que lo haga primero, tendrá una insignia. No es acumulativa. ¿Vale? Entonces, primer reto y se acaba. Entonces tendríamos un insignia para el ejército ganador. ¿Vale? Vamos a hacer cuatro retos. Entonces, nos vamos a colocar ya aquí el ejército trebolino, picantino, diamantino y cordoncino. ¿Vale? ¿Encresa todo, eh? ¡Picantino, picantino! ¡Picantino, eh! ¡Piquino, picantino! ¿Dónde va, picantino? ¡Picantino, picantino! ¡Picantino, por favor! ¡Picantino, temperature! ¡Picantino, gumbo! ¡Picantino, gas! ¡Picantino, gas! ¡Picantino, gas! Vale, vamos a ponerlo en el suelo, boca abajo, boca abajo, boca abajo, porque se fue sin salida. Vale, y vamos a ponerlo en el suelo. El último va a tener el ejercicio de la mano por encima de la compañera, y cuando salga el último va a tenerlo en el suelo, solo se puede dar por encima de la compañera. Cuando lleguemos allí, cuando lleguemos allí, nos tenemos que ir con los cuerdos, que son los cuerdos. Vale, para ir para todos, pero todo lo que hay es la respuesta a la compañera, y cuando lleguemos a los cuerdos, volvemos. ¡Vamos! 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 ¿Por qué? ¿Por detrás? ¿Ya estamos? ¡Eh, eh, eh! ¡No es parado! ¡Para el piso! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 A empezar a cantar. No, es verdad Belén que no me acordaba. ¡Es llevar! cruz ¡eh! ¡oh! ¡eh! ¡eh! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Rojo! ¡ places dry! ¡Los rojos somos más! ¡Me la t¡aしました! Hay uno completo, uno de cada uno completo. Y vamos a hacer la velocidad. Si no hay otra persona, vamos a hacer la velocidad. Y 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 cuando lo hacen, los dos también dicen que lo están dando. Gracias. 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 ¡Otro! ¡Parece, perece! ¡Otro! ¡Uno! ¡Otro! ¡Mira! ¡Venga, va, va! ¡Mira, va! Alguien, alguien! ¡Alguien se me va! ¡Ya no, no, no! ¡Está Tronada! ¡Qué plena! ¡¿Qué tal más? ¡Que salgamos! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! Estamos en el plan de la historia. ¡Y ahora que vamos! El equipo de la historia. Vamos, vamos. Vamos a jugar. ¡Vale! Ya estamos en el camino de aquí, le ponen como otro y ahí otro. Una sentadesa y un partido. Un partido, un partido, un partido. Un chaleiro, un salvar, un barato. ¿Cómo? 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 Ahí le consta más abajo. Aquí le consta más abajo. Ahí le consta más abajo. Ahí le consta más abajo. Sí, yo consta más abajo. Quien yo lo que fuera me lo muere. En mi cabeza, que yo lo merezco. Por la derecha, va a andar para arriba y para arriba. Eso es un dedo que queme los sonidos, y tienen que bajar la otra. Ahora es un dedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!